El pacto fiscal es fundamental para las regiones. Es un derecho que nos han escamoteado desde el momento en que se aprobó la ley marco de autonomía. Habían promesas con respecto a generar el pacto fiscal, pero bueno, siempre ha sido postergado de parte del centralismo, del gobierno central. Y se entiende, ¿no? Porque esto va a tener que ocurrir solamente bajo una presión muy grande de las regiones. El centralismo concentra la mayor parte de los recursos de los ingresos nacionales, tanto en conceptos de impuestos, de IDH y de otros recursos. Y no quiere redistribuirlos porque el centralismo es un pulpo que vive de la concentración de estos recursos y de darle miserias a los gobiernos departamentales y municipales. No vamos a obtener el pacto fiscal si no es a través de una lucha, como han sido todas nuestras luchas. Nos permitieron la elección de gobernadores, de alcaldes, que eso es un logro político. Nos dieron la posibilidad de este logro político. Pero político, administrativo, la administración de nuestros recursos, no los están cercenando permanentemente bajo cualquier tipo de pretexto. Por lo tanto, el censo es fundamental porque nos va a mostrar una radiografía de cómo está nuestro país, de población, de recursos, de hospitales, de necesidades en salud, en educación, etc. Pero censo sin pacto fiscal no sirve porque es lo mismo. Es como tener la radiografía pero no darle la medicina al paciente. No nos van a dar los recursos y por lo tanto nos vamos a morir igual. Por lo tanto, las regiones tienen que empezar a hacer sus planteos y sus reivindicaciones por el pacto fiscal.